Mira, ya estamos entrando al pequeño pueblito Moimoy. Es como decir buenas, buenas. Mira la entrada con sus flores. Aún estamos ya en primavera. Ya empieza el otoño, en octubre, noviembre. Se empiezan a caer todas las hojas. Ya están cayéndose un poco. Pero aún se mantienen las flores. Después no queda ni una sola hoja y es muy triste. Pero bueno, vivamos este mes de septiembre. Mira los restaurantes. Ahora me voy a comer un pescadito. ¡Tremendo Audi! ¡Wow! Hermoso, limpiecito, nuevecito. Y allá al fondo está la playa. Ahora te la muestro.